Hola de nuevo, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Taylor Swift vuelve a hacer noticia y otra vez está metida en un escándalo, lo que ha provocado mucho debate en las redes sociales. Esto sobre todo después de haber compartido la triste noticia de que el manager Scooter Brown pronto será el dueño de todo su catálogo de música. Al respecto, ella dijo, Esto me da asco. ¿Quieres enterarte qué más comentó Taylor Swift? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. Así reaccionó Justin Bieber cuando se enteró que Taylor Swift había sufrido bullying por parte de su manager. Así como lo escuchas, Taylor Swift se dirigió la tarde de ayer para hablar con todos sus seguidores y dar su punto de vista al respecto de lo que estaba viviendo. Y ella comentó, Este es mi peor escenario. El motivo, bueno, se dio a conocer que el señor Scooter Brown, quien por cierto es manager de Justin Bieber, Ken J. West, Ariana Grande, Demi Lovato, entre muchísimos otros famosos, decidió adquirir por nada más y nada menos que 300 millones de dólares la disquera Big Machine Love El Drop, empresa en donde Taylor Swift había trabajado hasta hace poco y con los cuales había grabado sus más que exitosos seis primeros álbumes. Así que, en pocas palabras, Scooter ahora es legalmente dueño de parte de la música de Taylor Swift. Por su parte, en su historia de Instagram, Taylor decidió comentarle a todo el mundo cómo se sentía con esta noticia y además, al parecer, también se aseguró de que el público, pues, tuviera un poquito de rechazo hacia Scooter, creando así también un poco de polémica. Taylor literalmente escribió, Durante años pedí, supliqué por la oportunidad de ser dueña de mi trabajo. En cambio, me dieron la oportunidad de registrarme en Big Machine Records y ganar un álbum a la vez, uno por cada uno de los que ya tenía. Me alejé porque sabía que una vez que firmara este contrato, el fundador de Big Machine, o sea, el señor Scott Borchetta, vendería el sello, vendiéndome a mí también y obviamente a mi futuro. Así que tuve que tomar la decisión insoportable de dejar atrás mi pasado. Algunos datos divertidos sobre la noticia de hoy es que me enteré sobre la compra de mi catálogo por parte del señor Scooter Brown. Todo lo que podía pensar era en el incidente y lo manipulador que este señor había sido conmigo durante tantos años. Recibí bullying de Scooter y es algo que no quiero repetir. Curiosamente, todas estas palabras llegaron obviamente a los oídos de varios famosos y entre ellos a los de Justin Bieber, quien es amigo sumamente cercano de Scooter. Y pues Justin no tardó en publicar un mensaje al respecto. En este decidió disculparse por las heridas que él, o que Scooter en algún momento, pudieron haberle ocasionado a Taylor Swift en el pasado, pero también decidió aclararle la manera en la que él veía las cosas y que sinceramente se encontraba sumamente descontento por el hecho de que Taylor Swift había decidido publicar esto en Instagram y no resolver las cosas simplemente en persona y hablarlo de frente. Justin piensa que es mejor dejar de lado las redes sociales y resolverlo como cualquier otra gente lo haría, hablándolo directamente. La publicación en Instagram de Justin Bieber sobre cómo se disculpaba con Taylor Swift por la forma en la que su manager había actuado, pues al parecer lo único que hizo fue encender el ánimo entre la gente y crear distintos grupos de apoyo. Algunos que estaban de acuerdo y apoyaban a Taylor Swift y otros que obviamente querían conocer la versión de Scooter Brown al respecto y saber por qué es que él había actuado así. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees como Justin Bieber que lo mejor que Taylor Swift pudo haber hecho fue quedarse callada y simplemente hablar con Scooter y por qué no negociar por su música? ¿O crees que lo mejor fue como lo hizo Taylor, compartiéndolo con todos sus seguidores y comentando lo molesta que estaba con esta situación? Me encantaría saberlo. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.